El contenido de un curso se organiza en temas o secciones. Estos pueden albergar dos tipos de elementos, recursos y actividades. Cada uno de estos elementos aparece con un icono que permite saber qué tipo de recurso o actividad es, y un nombre que sirve para darnos acceso al contenido. En general, un recurso es contenido estático, por ejemplo, un texto o un vídeo que el estudiante debe ver. Las actividades son contenidos interactivos que requieren una participación activa del estudiante, ya sea de forma individual o cooperativa, por ejemplo, un foro. Los principales recursos disponibles son la etiqueta, el archivo, la página, la URL, la carpeta y el libro. Y entre las actividades, agrupándolas por su función principal, sin olvidar que muchas pueden combinar varias funciones, estarían para la comunicación, el foro, el chat, la consulta y la encuesta. Para la evaluación, el cuestionario, la tarea, la lección y el taller. Y para el trabajo colaborativo, el glosario, la base de datos y la wiki.